Dice que hay una... Dice que hay una... Dice que hay una... Dice que hay una... Estaba un solo ¿Este lo dejó? ¿Está buscando más? Yo estoy en una visita del sitio ¿Puedo ir a en Orlando? Sí, para ahí Bueno Eso sí entendí que la gente ¿Eso es un hombre? Sí, sí This is you ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Dé? ¿Dé? ¿No me digan esto? Es muy dramático. Me ha olvidado. ¿No se llama? Gracias. 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 ¿Van a proyectar algo? Sí. ¿Cómo hacemos? Hay un proyector que tiene entrada BGA. Ah, ¿bien? Ya. Voy a colocar BGA. Y la cámara viene de allá, así que tal vez se puede poner aquí. ¿No? Sí. Toma. Gracias. Estaba bien, hablamos bastante con Javier Casas, ¿también te acuerdas de Javier? Sí. Estaba en Chile, de Suma Ciudadana, con el proyecto de las bases de datos de sentencias del Tribunal Constitucional sobre avias data, no sé si te acuerdas. ¿En Mar de aquí? No, de acá de Perú. ¿De aquí? Sí. Javier, Javier Casas, no sé, estaba ahí, estaba ahí. Sí, sí, sí. De anteojos altos, serio, 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 molesto, así. Sí, sí, sí. Hay una organización aquí en Perú que se llama... Espera, espera, espera. ¿Se llama...? ¿EPA? ¿EPA? ¿EPA Perú? ¿Es? 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 ¿Es una pregunta, no sé. ¿Es? Ah, sí. Hola. ¿Puedo ir? Sí, acaba de hacer, acaba de hacer, acaba de hacer, pasa. ¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Hay una llamada? Sí, sí. ¿Está haciendo un marco? Me voy a contactar. ¿Es? ¿Es la primera vez que tú te has visto? ¿Ah, sí? Debe funcionar es más, ¿no? Igual lo que te costó, yo creo que... O sea, este cabecito, pues. Ah, el cabecito. También. ¿Es? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cala? ¿Está bien? ¿Cala padre? ¿Sí, está bien? ¿Cuándo lea algo así en el propietario que vos te... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde están los ligaciones? ¿Dónde? ¿Así? ¿Lo depende desde la anterior? ¿Ahora no se nos van a hacer así? ¿Así? ¿Has probado el Bresi? ¿Dedica mucho tiempo? Yo uso Bresi solamente si tengo que impactar en mi ófito Claro Con todos los tics Sí Y una vez no funcionaba al grado que Dijan, pero por favor dame un curso Dije, no, aquí está un lugar No, no, aquí está un curso ¡Te pago lo que es! Estoy mejor donando a ciertos proyectos que pueden servir Pero... ¿Dónde estás pagando? ¿Dónde están pagando? ¿Dónde están pagando? ¿Dónde están pagando? ¿Quieren café ustedes? ¿Con azúcar o sin azúcar? ¿Sin azúcar? ¿Ustedes no tienen azúcar? ¿Estás bien? ¿Quieres café? ¿Vale un poco de agua? ¿Agua? Claro ¿Acá hay agua? ¿Te la traes? ¿No? ¿Seña en azúcar? ¿Señ masc necesita agua? ¿Puedo… No, no, no... Tenemos una Falls! ¡No, no, no! ¿Señor Wellington? ¿Señor Berel del Siglo? ¿Señor Richard? ¡En cuando me vas a alimentar! ¡Nos amamos a comprarivol! ¿Señor statements ¿No? No vamos a encontrar con your 팀 Gracias. 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 desde Costa Rica hasta Guatemala era un autobús restado pero tenía todos los librabuses ah, qué bonito tenía internet no, tenía un un cuaderno pero es que y cambiaban y traían una cosa que debería haber aquí que se llamaba el Freedom Toaster de Costa Rica de hecho ahorita está aquí Freedom Toaster empezó empezó Platonic en España de hecho nunca los conoce ellos hicieron Burn Station se llamaba y ahí lo han replicado varias veces entre ellos el Freedom Toaster o la caja quemadora que han hecho en Argentina Fabrizio Callaza hizo la caja quemadora en Córdoba y él estaba ahorita y él estaba ahorita y él estaba ahorita y él estaba ahorita y él estaba acá él hizo la caja quemadora también acá nadie ha hecho eso todavía no el Freedom Toaster era una pirámide así transparente con todo con quemadores y cada aduana la paraban en Nicaragua pensaban que era realmente ¿pero qué? cuatro quemadores una pirámide que es básicamente un símbolo un saludo y él bueno el lugar es que es la asociación de asociación y 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 Gracias. 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 Exacto. Ese es el proyecto. Ya, ya, ya... Orden, 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 orden. Bueno, bienvenidos, chicos, a Becolaups. La verdad es que esta semana se han juntado una serie de actividades súper interesantes porque tenemos unos invitados en Lima, por varios proyectos distintos. El sábado estuvimos escuchando el proyecto de ConectaBerry. hoy día estamos con Jorge Soto y con una casa nueva y este sábado vamos a estar con Renata Ávila también hay muchas cosas en común de esos proyectos y bueno, estamos contentos de poder ofrecer un espacio para conocernos y para compartir también con la gente que está viendo en línea y bueno, tenemos esta visita hoy, en verdad ¿Tú vienes desde Lima de las 40.000 de los anties de los que ¿cómo has comentado la institución de Diana a través de la ficción que ya estoy ¿ya estoy con Jorge? Empezamos con Rodrigo y Camila que trabajan también junto con la plataforma de la participación ciudadana que es esto, la que ya.v y que ahora acaba de inaugurar su sección de bicicletas, ciclovías. ¿Tú cómo te llamas, perdón? Juan José. No, me llegó un correo. Perfecto. Y otros invitados más, bueno, de muchas partes de Latinoamérica. Y bueno, todas las actividades que se han generado han surgido en la última semana, así que la organización ha sido un poco improvisada, pero justamente la escuela busca eso, ¿no? Podemos hacer un espacio flexible cuando hay cosas interesantes en la realidad. Entonces, estamos con Manuel Castaneda y profesor todo desde México. Pues, este, la verdad, dijiste que no hubo personas y somos la combinación de personajes. Sí, mire, estamos en básicamente lo mismo y tenemos muchas características similares. Nos dedicamos a tratar de darle sentido a la tecnología, a que tenga un sentido social, a que tenga un impacto, a que sea útil, trascendente. Y nosotros, bueno, yo he tomado últimamente escolar con una especie de meca latinoamericana, por el espacio, por el espíritu, por lo que se están haciendo. Entonces, cada visita a Perú, que no sean esas escalas del aeropuerto de Lima, que son horribles a veces, nocturnas, pues, el punto es, quizá, es colar y platicar, ¿no? De qué estamos haciendo todos. La última vez que estuve aquí fue el año pasado y traía yo un proyecto, bueno, sigue existiendo, un proyecto de infoptimismo, de uso de medios digitales para acción social. Ya platicamos con defensores y defensores de derechos, con EGES, y de cómo darle sentido a muchos medios tradicionales, redes sociales, mapas, etc., para acción de activismo. Y, como una cosa lleva a la otra, mucho de lo que nos hemos estado involucrando cada vez más es de ver la tecnología no tanto como una herramienta de expresión y comunicación, pero es de cómo ver cómo lo podemos utilizar como una interfaz para participar y para comunicarnos con algunas otras organizaciones. Entonces, lo que planteamos ahorita, Jorge y yo, es platicar una especie de todo lo que hemos estado rebotando y pensando y opinando sobre cómo la tecnología digital puede servir como una interfaz entre ciudadanos y algunas instituciones, sea de gobierno o sociedad civil. Entonces, a grandes largos, me gustaría empezar con algunos criterios que hemos identificado que al ver ciertos portales o mapas o algunas interfaces de tecnología digital que están sirviendo para participación ciudadana, muchas veces no se toman en cuenta y llevan directamente a ciertos fracasos de proyectos sociales. Entonces, algunos de los criterios en los que hemos estado llegando como una especie de premisa de trabajo, ha sido de que siempre que vemos una pantalla en internet, siempre que vemos un portal, siempre que vemos un mapa que tiene que ver con la participación ciudadana, buscar justamente esto. Antes de lanzarnos a hacer proyectos, evaluar justamente, primero, qué es lo que se puede hacer, si somos ciudadanos o si somos los administradores o las organizaciones que llevamos a cabo un proyecto, qué rol tenemos cada uno de nosotros, tanto como ciudadanos, cómo vamos a participar ahí, si somos políticos, si somos los periodistas, si somos la organización que fomenta cierta actividad, cómo participamos y a través de qué medios podemos participar para diferentes fines sociales. Esta es una especie de checklist bastante rápida que siempre vamos repitiendo cada vez que vemos uno de estos proyectos. Otras cosas que hemos identificado también como partes fundamentales para evaluar este tipo de proyectos, que muchas veces son los nuestros mismos, es también qué estímulos se tienen que llevar a las personas para que participen y para que conviven. Muchas veces las plataformas per se no solucionan nada y si vemos en internet, pues básicamente es un gran cementerio de páginas con muy buenas intenciones y muy poco resultado. Estímulos y justamente antes de echar a andar proyectos, ver qué riesgos y expectativas se tienen al lanzar una interfaz que va a unir diferentes personas e instituciones para que participen hacia un cierto fin social. Hoy vamos a platicar básicamente de cuatro esquemas que se identifican para ir viendo desde las interfaces más estáticas hasta aquellos que nos llevan al crowdsourcing para que ahí, Jorge, se siga hablando del crowdsourcing para la participación ciudadana. Si voy por un rato o digo cosas que no se entienden, por favor deténganme. Bien, pues bueno, empezamos. Un modelito. Primer modelo. Estamos muy acostumbrados a ver sitios de referencia. Es un legado de la web 1.0. Muchos de los sitios que muchas veces nos fomentan a participar, o sea, vendiéndose como sitios en donde, por ejemplo, gobiernos o algunas instituciones quieren que la ciudadanía participe, tienen que ver con información. Información que muchas veces está ahí y está escrita y hecha por un grupo de especialistas de análisis que ponen en un gran sitio, posiblemente hay una información muy importante y nosotros como usuarios, pues básicamente lo utilizamos como sitio de referencia o de búsqueda de información. Muchas de las páginas de algunos centros de análisis, de investigación o NGs del mundo son prácticamente esto, ¿no? Si acaso regresaremos como usuarios a esas páginas, si tienen contenido relevante, si lo mantienen de alguna manera actualizado y en algunos casos si tienen ciertos foros que nos llaman más la atención y somos parte de cierta comunidad de conocimiento. Seguramente muchos de ustedes identifican sus sitios de referencia en este esquema. Tenemos otro tipo de sitios que han como que evolucionado un poquito con la web 2.0 y si nos vamos al siguiente, antes de pasar al siguiente, de los sitios de referencia, vamos a poner un ejemplo más o menos, un ejemplo de los sitios de referencia sin ser el clásico ejemplo de la página de ONG llena de análisis, cifra y documentos que un ciudadano comunicólico no va a consultar. Este es un ejemplo chileno. ¿Alguien nos quiere platicar algo más? ¿En Chile? ¿En Chile? ¿En Chile? ¿En Chile? No lo tenemos ambos porque se puede perforar la pantalla. Pero algo que está haciendo este sitio y lo hemos identificado como importante es que es de los primeros sitios de referencia que buscan ser un poquito llamativos hacia la ciudadano. No es otra vez la que haya información desgoblante que un ciudadano, a menos que esté muy interesado en un tema o esté convencido o participe en una comunidad de conocimiento o estar involucrado. Tenemos aquí una especie de evaluación, tiene ciertas ligas a otras páginas y por lo menos invita a que un ciudadano permanezca ahí y le ponga atención. Además veo muchas de sus expresiones así. Otros sitios de referencias que han ido más o menos evolucionando y muchos de ellos están disfrazados como sitios de participación. Son sitios de referencias con comentarios. Y ahí ahorita nos vamos a meter a algo que platicaban seguramente los que fueron a Chile hace varias semanas. Que es como estos sitios en donde pueden representar ciertas funcionalidades o ciertas actividades del Congreso. Y ahí en teoría la participación ciudadana es súper activa y emocionante. Pero muchos de esos sitios lo que únicamente están permitiendo es que nosotros como usuarios, además de utilizar la información ahí, de buscarla, de utilizarla como referencia, podamos poner comentarios. Y que yo sepa, y seguramente muchos de ustedes también igual les han preguntado, el impacto de esos comentarios es básicamente en uno. Los comentarios que ustedes puedan hacer en estos sitios de participación, donde solamente pueda subir un comentario, es prácticamente intrascendente. Que yo sepa, fuera de ciertos comentarios en muy poquitos periódicos, que donde sí se escucha y tienen cierto eco y no hay tanta guerra manipulada de comentarios, sobre todo en periódicos, generalmente los comentarios sirven más bien de catarsis. Vamos a ver un ejemplo que es algo extremadamente bien logrado, pero con su limitante participación, que es el Congreso Visible en Colombia. Es una página con muchísimas informaciones y puede dar una lectura fantástica a lo que está pasando en el Congreso, pero si lo veamos a nivel de cómo participa el usuario, estamos viendo que uno como ciudadano no puede hacer mucho, 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 mucho. Así que cuánto interacción pueda tener con los congresistas es prácticamente nula. Y el impacto que se puedan tener en sus comentarios es prácticamente nulo. Un tercer sitio de referencia, un poquito más evolucionado, ha sido el que ya se mete con web 2.0 y estamos hablando de los sitios en donde, si bien son sitios de referencia, estamos hablando donde nosotros como usuarios, como ciudadanos podemos poner contenidos. Y ahí es donde se pone la cuestión un poquito difícil, porque el hecho de que si somos parte de gobierno, de alguna organización social o de algún centro de análisis, abrimos la puerta para que la ciudadanía ponga contenidos, nos enfrentamos a eso, a la pluralidad de la ciudadanía. Entonces, estamos viendo algunos sitios en donde vemos espacios para el comentario ciudadano, pero se nota básicamente la diferencia entre, este es nuestro sitio, nuestro análisis, si acaso puedes comentar tú como ciudadano y en este espacio, sí, di lo que quieras. En algunos casos habrá cierta moderación y en otros casos está muy acotado al contexto tal cual del sitio en donde se ve que es parte, es un suplemento de cierta sección donde hablamos de los ciudadanos. A nivel de plataformas, de proyectos gubernamentales y eso, pues no hay nada así que digas tan emocionante y tan llamativo todavía, algún caso de éxito, a menos que ustedes conozcan alguno, pero aún estamos en la etapa en donde hay que comentar cómo puede participar el ciudadano a nivel de igualdad. Un ejemplo que me gustaría señalar aquí es un ejemplo colombiano, pero más bien del lado del corte periodístico, que es la silla vacía, en donde el espacio, a diferencia de otros medios, el espacio ciudadano ha crecido y es una de las fuertes bastante importantes del medio y si bien está tal cual en su lugar, donde el análisis de los especialistas está muy establecido y hay un espacio únicamente para los ciudadanos para que se expresen y tal cual y digan todo lo que quieran, es algo que ha hecho de ese espacio algo bastante dinámico y bastante poderoso. Entonces es como que abriendo un poquito los contenidos hacia los ciudadanos. Y por último, me voy a meter en el tema de la interacción continua y presentar ahí el concepto de crowdsourcing para ahí empezar a hablar básicamente de crowdsourcing ahorita como participación ciudadana. Que es decir, cómo podemos utilizar algunos portales por algunos espacios en internet, en donde los contenidos puedan ser mixtos completamente y puedan ser mixtos en tiempo real. Y donde nosotros ciudadanos no solamente podamos escribir ahí como si fuera nuestro blog o por ejemplo enviar mensajes de texto y compilar diferentes informaciones. Pero y que estos sitios sigan siendo relevantes para un fin social. Que se pueda manejar alguna cantidad de información plural, grande, pero que se le pueda dar sentido para un fin social. Muchas veces estamos ante unas sociedades que se quieren expresar y existe un gran potencial de la comunidad si se tomara un discurso común para expresar ciertas cosas. Pero el reto está en cómo canalizar justamente lo que tenemos que decir cada uno de nosotros en nuestros tweets, en nuestros sms, en nuestros mails, en nuestros comentarios, en nuestros artículos. Pero dentro de una interfaz que tenga sentido y sea relevante. Vamos a empezar ahorita, nomás los dejo con un último ejemplo, que es como que una versión un poquito más abierta de lo que puede ser esto, crowdsourcing real. Y Jorge va a hablar más bien de cómo se está dando parte al uso de medios digitales y crowdsourcing para canalizar la expresión ciudadana. Este fue un seguimiento electoral ciudadano que se hizo en Bolívar el año pasado. Y a diferencia de los monitoreos electorales técnicos que generalmente se realizan, en donde van y identifican denuncias, casos de violencia, etcétera, reportes muy específicos, aquí simplemente fue un levantamiento de opinión a través de redes sociales sobre qué estaba pasando la jornada electoral. Entonces, ahí fue prácticamente un ejercicio de expresión que hacía la sociedad boliviana con acceso a redes sociales y que tenían la acción de este proyecto durante la jornada electoral. y ahí hubo mucha expresión a través de SMS, básicamente fue SMS Twitter y algunos formularios aquí en este mapa. Y todo el mundo subió fotografías, se expresó tal cual lo que estaba sucediendo y hubo una expresión colectiva sobre muchísimos temas. Se pudo llegar a conclusiones, a pesar de ser completamente libre, se llevó a dos conclusiones muy interesantes, una simpática y una muy interesante. La muy interesante, la conclusión muy interesante fue que si dejaran abierta la cobertura de las elecciones en la ciudadanía y la compararan con la cobertura que habían hecho los medios, no había mucha diferencia. O sea, el mito que había sobre el uso de la información por parte de los medios para generar cierta tendencia, pues a fin de cuentas no era tan exagerado. No valía la pena tomar a los medios como tan amarillistas. En ese contexto, lo mismo que había reportado a la gente, lo había reportado a los medios. Así que esa fue una conclusión bastante interesante al tener una plataforma abierta de grados 11. Y la otra conclusión interesante fue que a nivel de expresión completamente libre, a los bolivianos les da hambre después de votar. Entonces, cosas muy naturales como esa se vieron expresadas aquí. Entonces, el reto es, ¿cómo se utilizan estas plataformas y estos medios que ya tenemos, pero para darles ciertos sentidos? ¿Y cómo trabajamos tanto con la ciudadanía para que se pueda expresar de una manera más orientada, propositiva, constructiva? ¿Y cómo trabajamos con las instituciones para que sepan trabajar con la ciudadanía, pero que también estén abiertos hacia el diálogo y buscando justamente esa información para reforzar sus actividades? Nos vamos con la siguiente. Les comento que vamos a terminar esta última presentación hablando mucho de lo que estamos haciendo en Citybox, que es básicamente hablar sobre, bueno, una propuesta de plataformas y de enfoque sobre el uso de crowdsourcing para instituciones y organizaciones. Bueno, yo les voy a platicar un poco más de cómo utilizar o cómo se están utilizando estos nuevos medios para fomentar la participación ciudadana y mejorar la comunicación por un lado entre las instituciones y los gobiernos y los ciudadanos por otro lado. Entonces, partiendo de tres premisas, la primera es que los ciudadanos sí quieren participar, sí participan y sí quieren contribuir en el mejoramiento de sus comunidades siempre y cuando tengan las herramientas adecuadas y tengan la confianza de que del otro lado de donde están mandando el reporte hay alguien que los está escuchando y que puede generar un diálogo propositivo. La otra es que muchas veces la falta de, esta ruptura de tejidos social que tenemos en muchos de nuestros países es principalmente por una falta de entendimiento entre las instituciones y los ciudadanos, falta de comunicación. Entonces, muchas veces asumimos o es muy fácil decir, es que el gobierno no resuelve nada, se roban todo el dinero y muchas veces el gobierno es muy fácil decir, es que no puedo invitar a los ciudadanos a participar porque nada más me critican. Entonces, tiene que generar un ambiente también de confianza donde se pueda generar una comunicación mejor y mayor entendimiento. Una vez que se hace eso, entonces se puede de manera colaborativa resolver los problemas. Los nuevos medios pueden ser ese canal que fomente y que mejore la comunicación entre instituciones y ciudadanos. Ya a través de los nuevos medios nos estamos colaborando diferente, nos estamos organizando diferente y nos estamos comunicando diferente, ya como ciudadanos y también como instituciones. Entonces, partiendo de esas tres premisas, es importante, es muy importante recordar que la tecnología o estos nuevos medios simplemente son eso, un espacio, una herramienta, un nuevo medio, no son la solución completa. Simplemente lo único que hacen es redefinir la manera en cómo interactuamos, nos comunicamos y nos organizamos. Y nunca es lo más importante la tecnología. Yo siempre he dicho que adaptar una plataforma tecnológica a un problema, a una plataforma tecnológica, está mal. La tecnología tiene que adaptar al problema, no al revés. Entonces, es menos la importancia de la tecnología, al final hay muchas herramientas, y más la importancia o la habilidad de poder dar esa información disponible, accesible y digerible para el ciudadano. Todo esto ha generado o ha despertado nuevamente el crowdsourcing. No nació con los nuevos medios, simplemente se ha potencializado a través de ellos. Crowdsourcing, no hay una definición como tal en español, la serenación masiva le dicen, el chiste es, cómo podemos escuchar a las masas para a través de ello, entonces crear proyectos o enfocar nuestras políticas públicas o nuestros proyectos o nuestros objetivos en base a ello. Entonces, ¿qué fomenta el crowdsourcing? Por un lado, creatividad, porque no nos estamos cerrando como institución, o no nos estamos cerrando como gobierno, como organización, a simplemente a la gente de mi consejo, sino estoy abriendo la puerta a todas las demás personas que pueden comunicarse conmigo. Generar transparencia, porque entonces yo le estoy diciendo al ciudadano, a la gente que es afina a lo que yo pienso, qué es lo que estoy haciendo y cómo lo pienso hacer. Y si ellos pueden participar y aparte están viendo esto, entonces genera legitimidad, y da mayor legitimidad a los proyectos. Y, bueno, esto de descentralizar y diversificar, ya nada más, si estoy dentro de mi organización, de mi institución, entonces nada más tengo gente que piensa como yo. Si abro la puerta, entonces estoy diversificando y estoy teniendo retroalimentación de muchas partes, pluralidad e inclusión. Entonces, llego a más personas. Sí, los nuevos medios son un canal que llega nada más a algunos sectores de la población, sin embargo, cada vez está creciendo más. En los menores de 35 años es casi una penetración del 50% en los países de Latinoamérica. Y aparte, imagínense, alguien conoce algo a través de sus nuevos medios y luego lo platica a 5 personas más. Entonces, ¿cómo la información puede ir permeando hacia abajo también? Es muy importante, yo creo que es importantísimo utilizar cloud sourcing cuando queremos tener un proyecto nuevo y encontrar puntos ciegos de ese proyecto, tal vez no los hemos visto. Y también entender diferentes perspectivas sobre el mismo tema. No cerrarnos y decir, bueno, esta es la máxima solución. Simplemente, entonces, recibir más retroalimentación y vamos a encontrar cosas que no habíamos considerado, seguramente. Hay un riesgo, como lo dijo Juan. Hay un riesgo que es eso mismo, abrirte, entonces también empezar a que te analicen y te empiecen a criticar. Pero, y también ahí está el riesgo de que el que haga más ruido es la persona que más vas a escuchar. Entonces, lo importante también es hacer la comunicación de manera muy eficiente y muy focalizada y tener muy claros los objetivos de lo que queremos lograr. Hay quien dice que en Facebook tienes los amigos de la primaria y en Twitter los amigos que siempre quisiste tener. Entonces, ¿cómo puedes de esa manera canalizar específicamente a qué grupo quieres llegar, con qué temas quieres llegar? Y bueno, ¿qué fomenta todo esto? Un diálogo abierto, un diálogo, digamos, democrático completamente de alguna manera. Que, estando en la red, estando en estos medios, vamos a encontrar personas que tengan intereses o preocupaciones similares a las nuestras. No necesariamente en la misma comunidad, no necesariamente en el mismo país, siquiera de los nuestros. Y una vez que logramos eso, podemos crear experiencias compartidas. Las experiencias compartidas es la base para crear un proyecto nuevo, para crear una política pública nueva, para crear un sistema nuevo o una empresa nueva. Si no tenemos esas experiencias compartidas, nunca vamos a poder generar, ni hacia adentro de nuestra institución, una credibilidad, ni hacia afuera una masa crítica. Y bueno, ahora les voy a platicar un poco de consecuencias y proyectos que generan este tipo de herramientas. Por ejemplo, la primera gran consecuencia es que hoy las nuevas plataformas son muy económicas. Entonces, para lanzar un nuevo sistema ya no tengo ni que comprar un servidor, ni que tener una conexión de internet muy cara. Simplemente tengo que tener una computadora, saber programar, ni siquiera saber programar mucho, tener acceso a WordPress o mapas, etc. Entonces, ¿qué fomenta todo esto? Más amateos. Si tenemos más amateos, son gente con más innovación y está creando más campañas. Por ejemplo, este es un caso chileno que se llama Chao Pescado. Es un chico que estaba en las afueras de Santiago con su novia, en una zona turística, y se dio cuenta que estaban creando una termoeléctrica. Él, simplemente por preguntar, él ni siquiera, no es ni ambientalista, ni pertenece a las ONGs, simplemente estuvo preguntando, vio que a la gente no se le había preguntado si querían o no la termoeléctrica, empezó a hacer un documental sobre ello y movilizó a 600 mil personas en la moneda. Y logró que los dos candidatos a la presidencia de Chile afirmaran que si llegaran a la presidencia iban a tener esa termoeléctrica, y lo lograron. Pero también, al haber más amateos, al haber más experiencias, también hay más fracasos. Muchas veces en nuestros países nos da mucho miedo fracasar y somos países de la primera oportunidad, es la última. Entonces, tenemos que empezar a romper eso y tenemos que empezar a pensar más que fracasos son experiencias. Por ejemplo, en Estados Unidos se crea esta feria cada año que se llama The Fail Fair, y lo que hacen es, se juntan todas las personas que están trabajando con tecnología para desarrollo a hablar de por qué fracasaron esos proyectos. Entonces, no vamos a inventar el hilo negro. Yo ya fracasé en que quería hacer un proyecto con móviles en el Sub-Sahara, y fracasé porque no investigué lo suficiente de que no había ni siquiera electricidad allá. Entonces, ya cuando alguien llega y ella le practica la experiencia, ya no va a cometer el mismo rol. Entonces, de esta manera, así como se hacen talleres para las mejores prácticas, creo que se aprende mucho más de talleres para los diferentes fracasos que hemos logrado. Y bueno, todo eso también es esta nueva era. En los noventas, a principios del 2000 se hablaba del gobierno 2.0 y de los ciudadanos 2.0. Creo que hoy en día tenemos que empezar a hablar del, ya no del e-government, tenemos que empezar a hablar del we-government, un gobierno que estamos, que todos somos parte de manera colaborativa. Y hay tres principios que forman parte de ello. La transparencia es el primero. La transparencia porque genera ciudadanos informados. Entonces, un ciudadano informado es un ciudadano que puede opinar de manera inteligente, puede proponer también y criticar de manera inteligente en las políticas públicas. Por ejemplo, este es un proyecto que salió de un hackathon en Estados Unidos, que lo que hace es, tú pones que ganaste 50 mil dólares en el año, por ejemplo, y te saca específicamente cada dólar a qué institución se fue de tus impuestos. Entonces, sabes perfectamente a qué se está yendo cada dólar y ya puedes criticar entonces, ok, a salud se va un porcentaje de mis impuestos, a militar se va otro porcentaje de mis impuestos, entonces ya sabes perfectamente qué es lo que está pasando. Por otro lado, accesibilidad es otro de los grandes temas. Primero que nada, por máxima inclusión, para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible, no nada más a través de estos medios digitales. Hay gente que todavía le gusta hacer pila y depositar un papel en un buzón, ellos también tienen que tener acceso a estos nuevos medios, o gente que quiera mandar un mensaje de texto, un tweet, un mail, entonces, máxima inclusión. Pero también, por otro lado, accesibilidad también puede ser datos abiertos. Hay una diferencia muy grande entre información disponible e información accesible. Los datos abiertos generan también mercados y nuevas oportunidades. Por ejemplo, el mercado del GPS, el mercado del clima. Son mercados de multimillonarios que realmente son datos abiertos, son datos que no son propiedad de nadie. Los gobiernos poco a poco se están abriendo, tienen políticas más de transparencia, para que el ciudadano pueda obtener esos datos y crear sus propias aplicaciones. Crear sus propias empresas, crear una aplicación de iPhone que te diga, por ejemplo, cuánto dinero se ha gastado en cada una de las calles, por ejemplo. Pero depende también cómo leen la información. Por ejemplo, este... Tenía la página del gobierno de Perú, pero está en Flash, y no lo pude abrir con el iPad, pero la del gobierno de Chile. Tiene información disponible, está muy estructurada, pero hasta ahí. No puedes, no puedes... Esa información, al final lo único que te suelta es un pdf. Es peligro que ya decía que en Chile... ¿Cómo? ...empezar a reventar un poco la red, porque están haciendo tantas estupidez en Chile, el gobierno. Aquí no están en política, pero te digo que... ¿Se vendieron de que iban a cambiar la política desde la web 2.0, etcétera? O sea, han anunciado muy fuerte todo lo que están haciendo, sin embargo, ya la parte de la ejecución creo que es donde se están quedando muy cortos. Y creo que hay otros países como Perú que tienen mucho avance, y sin embargo no lo anuncian tanto. Pero bueno, esa es otra cosa. No me quiero meter por liga, sino más bien corroborar lo que dices tú. Sí, así es. Y este es un caso que yo no he visto en algún país latinoamericano, pero existe en Estados Unidos, se llama data.gov. Y lo que hace es que toda la información del gobierno de Estados Unidos está disponible en formatos accesibles. Es decir, está en XMLs, en CSVs, en KMLs, en formatos de donde yo puedo jalar o crear un mapa, puedo cargar una base de datos automáticamente de todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso ya no tengo que andar haciendo scrapping de la información, ya no tengo que crear hackatones para que vamos a desencriptar esta información y luego hacer alguna aplicación. Simplemente ya está ahí toda esta información. Y es un derecho, ciudadano. El tercer punto de este WeGovernment es la participación. Si tienes ciudadanos informados, y si tienes ciudadanos con acceso a todo este tipo de información, son ciudadanos que van a participar en la solución colaborativa de problemas. Entonces, por ejemplo, hay algunas ciudades un poco más progresivas que ya vieron que todos sus problemas no los tienen que resolver ellos, que el ciudadano puede participar siempre y cuando se le dan los incentivos adecuados. Por ejemplo, Nueva York crea un concurso cada año que se llama Apps for Manhattan y lo que hace es proponer que cada persona pueda proponer alguna solución específica, ya sea web o móvil, y a los mejores proyectos, aparte de que le dan 40 mil dólares, se implementa dentro del gobierno. El gobierno de Washington, de la ciudad de Washington, hace exactamente lo mismo. Y el gobierno federal de Estados Unidos tiene una página que se llama challenge.gov. Está muy interesante porque lo que hace es, cada uno de los ministerios del gobierno de Estados Unidos tiene algunas deficiencias. Entonces lo que hace es simplemente proponer sobre, por ejemplo, de la defensa de economía de educación, ¿qué me falta? ¿Dónde sé que estoy fallando? Y propongo un reto. Y el reto incluye una bolsa, por ejemplo, de 12 mil dólares, incluye un tiempo límite, incluye toda la información disponible para cualquiera pueda proponer sus soluciones. Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno? Está involucrando al ciudadano a participar, a ayudarlo a resolver. No se está cerrando, está siendo completamente innovador y está recibiendo información de diferentes perspectivas, no nada más gente que es afín completamente a sus políticas. Entonces, ya el gobierno ya no está teniendo que resolver todo, simplemente está poniendo las herramientas adecuadas y el ciudadano es el que está dando ese brinco para resolver los problemas. Este es un proyecto que también salió del proyecto de Apps for Manhattan y lo que hace es mapear simplemente, con el simple hecho de mapear, lanzar una frase que quiere decir, ¿no estaría genial qué? Tres puntos suspensivos y cada persona complementa. No estaría genial que hubiera bicicletas, no estaría genial que no hubiera tanta basura, etcétera, etcétera. Y gracias a que pueden mapear esta información y que es la gente la que está reportando toda esta información, pueden crear políticas públicas más eficientes y más efectivas, localizadas en base específicamente a las necesidades de las personas. Voy a platicarles de un par de proyectos que hicimos en México, donde estuvimos involucrados de alguna manera, donde fomentamos la participación ciudadana. El primero, se llama Cuidemos el Voto, es un proyecto de monitoreo electoral que hicimos desde el 2009, lo hemos replicado en 2010 y 2011, y fue la primera vez que se hizo en México que cualquier ciudadano pudiera reportar de manera sencilla cualquier crimen electoral antes, durante y después de la elección. Como nosotros éramos simplemente un grupo de 8 geeks, que no teníamos ninguna credibilidad en monitoreo electoral, lo que hicimos fue convocar a un grupo de ONGs y ya se especializan en eso, y que ya le van a dar cierta credibilidad al proyecto, para que toda la información que se reciba, ellos la verifican de dos maneras, sus observadores oficiales y los ciudadanos, y la información que se verifica pasa automáticamente a la policía. Entonces, de esta manera, el ciudadano estaba seguro que cualquier reporte que recibiese iba a pasar por un filtrado de verificación, y si lo pasaba, se iba a ir directamente a la policía para que pudiera resolver cualquier problema. Sin embargo, sin perder también la parte de cómo enganchar al ciudadano común y corriente. Antes todos los portales de monitoreo electoral que había habido en otros países mostraban a un niño llorando en el fondo, una ciudad destrozada en llamas. Nosotros pusimos un luchador, y de alguna manera, cómo ser divertido sin perder la credibilidad para poder enganchar a la mayoría de los jóvenes. Entonces, la parte de la comunicación creo que es algo muy, muy importante, porque entonces ahí es donde puedes ganar o perder a las personas. El proyecto para que vean que los reportes sí funcionan es importantísimo, y la comunicación también, para que realmente se puedan resolver esos problemas. Otro proyecto interesante es este de Internet Necesario. En México, en el 2009, a finales del 2009, se quería proponer un 3% de impuesto al uso de Internet adicional. Al mismo tiempo, Finlandia había hecho constitucional el acceso a Internet. Entonces, iba completamente en contra de la modernidad de otros países. Entonces, un académico de la UNAM y otro grupo de personas empezaron a decir por qué Internet Necesario. Y cuando llegaron con algunos políticos, diputados y senadores, dijeron, Internet Necesario solamente para ver pornografía. y una senadora dijo, yo no uso Twitter, porque yo sí tengo un trabajo. Entonces, esto logró que la comunidad se organizara entre ellos y se pudieran movilizar. Y cómo realmente algo que estaba 100% en las redes sociales, salió de las redes sociales y se hizo esta marcha que se llama No te quedes en el hashtag. y cada quien hizo su propia iniciativa de Internet Necesario y al final se discutió los principales activistas del movimiento con los diputados y senadores y la ley no se aprobó. Entonces, no sé si fue por el movimiento, quiero creer que sí, pero lo interesante es cómo un movimiento que nació 100% en Internet, pasó a las calles y luego al Congreso y al final tuvo consecuencias. Y, bueno, este es otro tipo de aplicaciones que me gusta mucho que es un referéndum para conocer las necesidades reales. En los países de Latinoamérica es muy difícil la parte de presupuestos participativos. En Medellín, por ejemplo, ya se está asignando 68 millones de dólares, 5%, entre el 5 y 10% del presupuesto anual, en este caso son 78 millones de dólares en presupuestos participativos. Entonces, están preguntando a la gente a través de nuevos medios cómo quieren que se asignen estos 68 millones de dólares. ¿Cuáles son sus necesidades primarias? Y en base a eso, 68 millones de dólares, que es el 10% del presupuesto de Medellín, va a resolver lo que la gente diga que se resuelve. ¿Y cuánto es el porcentaje? Aquí en la página web ¿Cuál es el presupuesto participativo? Está en Flash. ¿Lo has visto? Bueno, no lo muestras. Es un problema. Deben de cambiar eso. Y bueno, por un lado, y esto es en lo que más nos hemos enfocado, ya me voy a enfocar más en Citybox, que es donde estamos ahora, es, por un lado, cómo empoderas al ciudadano para que pueda participar en la mejora de su comunidad y pueda decir, pueda reportar pueda comunicarse con su gobierno, dar sugerencias, y por otro lado, también cómo empoderarse a los gobiernos. Entonces, empoderar al ciudadano a través del móvil y de los smartphones es muy sencillo. Hay aplicaciones donde simplemente cualquier ciudadano puede tomar una foto, referenciar su reporte y mandárselo a sus gobiernos. Hay países donde toda esta información está centralizada, como en Estados Unidos, que tienen, así como tienen 911 para emergencias, tienen 911 para servicios públicos. Entonces, tú, donde el reporte que hagas en cualquier parte de Estados Unidos automáticamente llega al 311 adecuado. En Latinoamérica no tenemos eso en ningún país. Cada región tiene su propio medio de comunicación, no hay una manera centralizada de todo esto. Y bueno, a través, principalmente smartphones, pero también puede ser a través de mensajes de texto, que es lo más sencillo. Cualquier celular puede mandar un mensaje de texto, Twitter, mail, el chiste es que cualquiera puede comunicarse y participar haciendo un reporte. Y se puede crear este tipo de aplicaciones, por ejemplo, Crónicas de Héroes de Juárez. Este está muy interesante porque, si ustedes saben, Ciudad Juárez en México es básicamente la cara de la violencia ahora mismo en México. Es una ciudad que tiene aproximadamente 200 muertes por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, este mapa se llama Crónicas de Héroes de Juárez y lo que hace es te está mostrando que Juárez es una ciudad común y corriente. Te está mostrando historias de la persona que recogió un perro y lo adoptó. El señor que me ayudó a cambiar mi llanta, la señora que me regaló un taco para comer. Al final, estás, o sea, en este rato que estás en esta página se te olvida que estás en la ciudad más violenta de México. O sea, es una ciudad común y corriente que también tiene historias, que también tiene vida y que también tiene gente que no nada más está metida en el narcotráfico. Entonces, este es otro tipo de herramientas ya un poco más sofisticadas que funcionan en San Francisco. Que todas las personas que viven en un barrio en particular y que tienen un smartphone pueden estar conectadas entre ellas. Es decir, si todos vivimos en el mismo barrio, en la misma ciudad, entonces automáticamente, y todos tenemos, suponiendo, un iPhone, entonces automáticamente cuando tú mandes un texto de que acabo de ver a una persona corriendo con una laptop, a alguien le falta un gran laptop, a todos nos va a llegar esa información y automáticamente todos nos estamos protegiendo en tiempo real. Entonces, como ya de manera muy focalizada ya los mismos ciudadanos nos podemos proteger y comunicar en tiempo real. Pero, bueno, es lo que les decía y aquí es más la filosofía de Cedibox, o sea, por un lado estás empoderando a los ciudadanos, creando Ciudadanos 2.0 y ya lo están haciendo, pero también hay que empoderar a los gobiernos para que puedan comunicarse con los ciudadanos. Entonces, es importante, si no creas, si tienes Ciudadanos 2.0 o no tienes Gobiernos 2.0 que puedan comunicarse con ellos, entonces hay una ruptura de comunicación. Entonces, también empoderamos a las instituciones para que puedan escuchar esos reportes y resolverlos. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es, primero, toda la parte de recolección de datos, que es como ya lo vieron, que el ciudadano pueda reportar a través de cualquier medio como quiera. Si le gusta hacer una fila, si le gusta mandar un mensaje de texto o de aplicación de iPhone, etc. Pero que la información llegue a algún lugar donde las instituciones que van a resolver estos problemas puedan gestionar esa información, comunicarse con el ciudadano de alguna manera, puedan canalizar toda esa información y posteriormente analizarla. Analizar tanto lo que está recibiendo el gobierno o la institución en tiempo real y analizar el desempeño del equipo de trabajo para ver cómo está respondiendo la institución. Y finalmente, todo lo que se publique que queden datos abiertos en formatos nuevamente que cualquiera pueda descargar y cualquiera pueda crear sus propias aplicaciones en base a ello. Les voy a enseñar algunos screenshots, pero básicamente, bueno, la idea es integrarnos con cualquier canal de comunicación con el ciudadano. Entonces, es como un embudo. Puede ser por Twitter, puede ser por iPhone, SMS, etc. Y lo importante es que se gestione esa información de manera muy eficiente y se analice de manera muy eficiente y se puede analizar de manera muy eficiente. en México lo hemos implementado para reporte de servicios públicos y calidad de vida. Hay pasado datos muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que en una zona de México que es por donde está una ciudad famosa que se llama Acapulco, que es en la costa del Pacífico, ahora es muy violenta. Entonces, el ciudadano no va a reportar crímenes violentos ahora mismo. Entonces, primero hay que reconstruir la confianza entre ciudadanos y gobiernos. Entonces, lo primero que se hizo fue que el gobierno pudiera recibir reportes en cuestión sobre servicios públicos y que el ciudadano vea que realmente se resuelve su problema y de manera transparente pueda ver el proceso de cómo se está resolviendo su problema y una vez que se logre eso, se reconstruye la confianza y el ciudadano va a seguir reportando. Es decir, tú reportas que hay un graffiti y si pasado mañana ya está la pared pintada de blanco, ya sabes que a este número sí hay alguien del otro lado que está escuchando. Si tú reportas que hay un bache y te contesta el gobierno tengo 1500 baches y el tuyo te lo voy a arreglar en 60 días, no te vas a nocar tampoco porque ya te está diciendo que está alguien del otro lado. O sea, simplemente lo que quieres saber es qué estás haciendo entonces, por qué no me estás arreglando mis problemas. Entonces, en Guerrero lo usamos así, de esta manera, el proyecto ha evolucionado a otros niveles, en Honduras los policías son los que están reportando para mapear crímenes violentos y bueno, estos son algunos screenshots con los datos de la ciudad de Nueva York también están reportando reportes de servicios públicos que tienen que ver con parquímetros rotos, señalización de calles dañadas, árboles en peligro, etc. Entonces, toda esta información la pueden recibir, es como la están recibiendo y la reciben a través de cualquier medio. Si ven aquí, ven un pequeño ícono que tiene, puede ser SMS, puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser directamente de iPhone. El chiste es que toda la información llega al mismo lugar que es la misma persona que puede resolver este problema, un tomador de decisión que puede resolver este problema y comunicarse con el ciudadano. Si ven, es una interfaz muy similar a Gmail también, eso lo hicimos también cuando llegamos a Honduras a implementar este tipo de tecnologías, de los 90 policías que capacitamos en Honduras, únicamente dos tenían más de educación primaria. Pero todos sabían manejar su celular, entonces por eso, lo mismo que les dije al principio, no hay que inventar el negro negro, ya que está allá afuera, que funciona, y cómo se puede adaptar a otros contextos. Entonces, se le puede contestar al ciudadano, toda la información está codificada por cuestiones de seguridad, se le puede agregar notas, al final, todo el workflow necesario para que el gobierno pueda de manera eficiente canalizar la información, responderle al ciudadano y darle tiempos y estimados. Y también un análisis de la información para que de esta manera puedas conocer qué está pasando, a qué hora está pasando, por ejemplo, estos son los reportes, en el eje de las 10, qué días de la semana, en el eje de las X, las horas del día, entonces, por ejemplo, en Nueva York la gente reporta de 9 de la mañana a 4 de la tarde, lunes, martes y miércoles, nada más. ¿Cuál es el problema mayor mientras más grande el cuadro, más grande es el problema y dónde está pasando el problema? Entonces, de esta manera, ya sabes cuál es el problema, a qué hora está pasando, dónde está pasando, qué te está reportando la gente y de esta manera puedes tú también empoderarte como institución y crear políticas públicas u objetivos más eficientes y más efectivos basados en necesidades reales de la gente. Otro caso, en particular, hay una otra ciudad fronteriza en México que se llama Tijuana, donde el alcalde quería probar este tipo de crowdsourcing de medios. Entonces, le dijo a la gente, díganme cómo quieren que se llame la nueva escuela que hice. El 60% de la gente le respondió, primero resuélvanos el problema de agua. No queríamos una escuela. Entonces, se están creando muchas veces las políticas públicas en base a qué está cool. Pues una escuela nadie me va a criticar por una escuela. Pues sí, nadie te va a criticar por una escuela, pero hay necesidades primarias antes. Entonces, si logras escuchar realmente a la ciudadanía, resuelves realmente las necesidades de la ciudadanía, no nada más lo que te gana votos o que es políticamente correcto siempre. Y bueno, tiene la parte también de información pública. Cualquier ciudadano puede ver el estatus de sus reportes, puede ver cómo cambia el estatus de sus reportes. Es algo dinámico, no nada más se queda como el testimonio ahí, sino pasa de nuevo recibido a resuelto. Y está en Open Data. Tú puedes, toda la información de toda tu comunidad o de cualquiera, descargarla en formato CSV o JSON para que cualquier programador pueda crear aplicaciones o pueda crear su propio mapa. Por ejemplo, si quiero crear una aplicación donde están los baches de toda mi ciudad, pues lo puedo hacer. Ya la información ya está disponible. Y bueno, ya nada más para terminar los últimos puntos. Toda esta interacción entre gobiernos, instituciones y nuevos medios, entonces, está creando una nueva era de transparencia, una nueva era de rendición de cuentas en tiempo real y una nueva era de participación y colaboración ya más efectiva y más eficiente. Es importantísimo también, la plataforma es siempre lo de menos, lo importante es la conexión entre las personas, al final, una solución tecnológica, hay un problema que se puede resolver de n maneras de la tecnología, siempre hay que enfocarnos en la conexión entre las personas y la comunicación, lo que les decía, o sea, las personas siempre vamos a evitar complejidad y ambigüedad, tiene que ser una comunicación muy sencilla, no hablar ni como hablamos normalmente en las ONGs ni hablar como hablamos normalmente en el gobierno, hablar como hablamos los ciudadanos, comunes y jorentes, porque esos son los objetivos que queremos. No hay un público único, no asumamos que podemos hacer una sola cosa para los señores de 60 años y los jóvenes de 15 años, hay diferentes mecanismos de cómo les vamos a llegar a cada uno de ellos, puede ser la misma solución tecnológica pero la manera en cómo se comunica es diferente y creo que lo más importante es no esperar controlar los resultados, con este tipo de tecnologías no lo puedes hacer ya, lo importante es crear las bases y crear las condiciones y decir ok, voy a hacer, esta es la plataforma tecnológica, estos son los objetivos y esta es la manera en que la gente se puede comunicar conmigo, ¿qué va a pasar después? ¿quién sabe? La misma gente me lo va a decir pero no controlar los resultados, simplemente crear las condiciones, guiar la visión, guiar los objetivos pero la misma gente es la que le va a dar el resultado que va a ser inesperado y va a ser mejor y bueno, básicamente eso es todo. aplausos Aplausos Manuel ¿se ve ahí? ¿así se ve? ¿sí se ve? ¿puedes verlos o no? Sí, es un comentario, ¿no? Excelente, esto... Fíjate ahí si tú lo puedes hacer si lo puedes hacer si lo puedes hacer si quieres que te proyectes tú No, 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 no hay problema hay por ahí alguna pregunta que me mandó en esta parte Esa, si el acceso define la participación ¿qué sentido tiene promoverla misma cuando no hay acceso masivo? A ver, otra vez, ¿no? Si el acceso define la participación ¿qué sentido tiene promoverla misma cuando no hay acceso masivo? La hipótesis es correcta o sea, si no hay formas de tener participación no tiene caso, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que sí hay formas de... sí hay maneras de acceso y mucho de lo que yo planteaba al principio como introducción es que no se debe limitar solamente al portal de internet sino el SMS está abriendo esa puerta de participación En muchos de los países estamos viendo altísimas tasas de adopción de SMS y de uso de SMS y lo único que está restringiendo que no se utilice el SMS como se ha utilizado en otros países inclusive se puede utilizar inclusive en Perú o en otros países donde sí es muy barato es el costo del SMS entonces en países como México donde es extremadamente caro estamos hablando de un peso del SMS que vendría siendo ¿cuánto? como medio son sí me conocí lo único que está limitando el acceso en esos casos es el costo del SMS fuera de eso no estamos limitados y es un tabú y es un paradigma bastante obsoleto pensar que el internet lo es es el único medio de acceso y esto también lo que yo les decía lo de máxima inclusión y accesibilidad o sea si te enfocas en nuevos medios sí estás llegando a un porcentaje de la población que puede ser entre el 30% o el 40% depende del país pero esa o sea si yo reporto algo a través de SMS me lo resuelven el sábado en la comida familiar donde estén 10 personas y estén mis abuelitos y estén mis papás y estén mis hermanos y tal yo lo voy a platicar entonces ya lo bajé de las redes sociales y ya le comuniqué a otras 8 personas entonces no podemos enfocarnos no podemos decir nada más que ah bueno entonces es un segmento es un proyecto nada más para la gente que tiene acceso a internet no la información va a permear si funciona ¿no podemos recordar a la gente que está en línea y de personas viendo han oído 51 en total que han pasado por la transmisión podemos recordarles que pueden hacer preguntas vía el chat de Ustream y vamos a hacerlas llegar a los expositores no sé si quieren preguntar algo más ustedes ¿por qué es eso? ¿por qué es eso? por eso me interesa saber en el caso de Honduras por lo que hay muchas cosas que hoy no estás en el caso de conexión directa que no hay autoridades ¿de dónde ha venido la iniciativa? y bueno ¿y cómo ha sido la experiencia con el trato de las autoridades que han tenido? bueno a veces viene de la misma institución yo creo que las instituciones se quieren se tienen que dar cuenta poco a poco se están dando cuenta que si no se suben a ese tipo de cosas se van a quedar fuera y van a ser los ciudadanos los van a rebasar ya lo rebasaron a veces viene de la misma institución muchas veces también hay muchas organizaciones y comunidades internacionales que están apoyando por ejemplo el Banco Mundial el Banco Interamericano Sí, pero ahí nosotros tenemos una iniciativa que en algunos casos se acerca un poco a esto y nosotros todavía estamos ahí peleándola pero algo es que es una iniciativa que parte más bien de una motivación que aquí no personal de Sí, con otras políticas entonces nosotros hemos sido los motores que no sigue el asunto nos hemos contactado con organizaciones internacionales un cocillo que se vino para hacerlo y bueno ahí vamos por eso voy me interesa saber por ejemplo en el caso de Honduras o en este caso ya es una situación ya más así interna inclusive cuando hablaba de eso el papel de la policía ¿de dónde había el partido de la iniciativa y bueno el caso de Honduras en particular nació a través del BID del Banco Interamericano y fue precisamente San Pedro Sula que es la ciudad donde se implementó esto es la ciudad más violenta de Centroamérica que tenía 700 muertes al mes más o menos y no tenían ni siquiera herramientas para tener esa información o sea todo lo estaban haciendo en un pizarrón y nada más ponían entonces no tenían ni herramientas fue una modernización completa de toda la ¿qué fueron? ¿fueron ahí instalaron computadoras dentro de las 20 días? no, algo muy importante también es que todo esto corre en la nube entonces al final reduces costos reduces infraestructura ya no tienes que comprar 50 servidores Microsoft no, 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 pero la persona que recibía esto me imagino que sí tiene que estar sentada frente a la computadora ¿cómo se sistematiza? porque yo me imagino que tiene que haber también alguien porque nosotros por ejemplo mandamos informes del tema de los rubricanos a la institución acá pero ellos pues tienen requisos comunicados para no pueden necesariamente estar también escuchando si nosotros hagamos una buena un buen esfuerzo para hacer alianza para finalmente tenga una persona al otro lado que se encarga después de ver estos comentarios y bajarlos claro tiene que haber una persona del otro lado que conteste el teléfono ¿qué tal la experiencia que ha tenido con esto? todos los gobiernos ya por ley tienen que tener algo un punto de acceso al ciudadano que aquí en Perú se llama la defensa del ciudadano simplemente es cómo gestionan esa información a veces es lo que no es eficiente entonces es simplemente un proceso de modernización nada más lo que se tiene que hacer porque muchas veces todavía corren en tecnología muy antigua o peor aún reciclaje pero en el caso que habla tenía un pizarrón porque en cierto momento no participé de eso estuve atando de un desarrollo de ningún otro ratoño del crimen acá en Perú y leí un poco de realidad la situación la situación era que básicamente la única comisaría de todo Lima que registraba sus denuncias en computadoras es el resto lo hace en libros y en más en algunos de los siglos se hizo el intento de popularizar y se retrocedió o sea básicamente es una moneda de dos caras voluntad política y oportunidad política que van muy de la mano y voluntad política estoy hablando de ciertos políticos o funcionarios públicos que tienen esa visión y saben que es más eficiente y les conviene por ahí está empezando ahí están los que lo adoptan los que no son tan resistentes al cambio que prefieren regresar a sus libros o que no tienen clientelas políticas tan duras que no nos permiten ni siquiera cambiar y la oportunidad política está en donde ve esa oportunidad de quedar muy bien con sus ciudadanos en donde dices bueno pues me conviene más ser transparente para seguir escalando mi carrera política que mantener en los hábitos tradicionales va por ahí la cosa hay estructuras súper sólidas a nivel de falta de capacidades de uso de tecnología clientelas gremios todo lo que sabemos de estructuras gubernamentales del lado de ONG es un poquito distinto del lado de ONG estamos viendo que algunas organizaciones sociales sí también están atrapadas en otra era muy análoga les cuesta mucho trabajo entender y sumarse a esto y por eso en algunas organizaciones estamos trabajando justamente con ellas para ver ese salto pero estamos viendo mucha más visión pero muchas veces un punto de vista bastante simplista de las tecnologías entonces nos hemos encontrado varias organizaciones sociales donde dicen sí yo quiero eso mañana perfecto ok muy bien cuánto cuesta te consigo los fondos y sí es algo que es mucho más accesible estamos hablando que montar un mapa o shahiri con que lo sepas con tal es prácticamente puede llegar hasta gratis se recomienda que lo que no se está considerando es el costo justamente que mencionabas que es de mano de obra mantener y implementar nuevos procesos de atención y de comunicación cuesta análisis también es la idea que tiene que ser más que todo y ya lo tienen que hacer o sea si el día de mañana vas a crear una política pública tienes que tener información para crearla ¿no? eso es obvio ¿cómo se han venido creando? qué bien eso es obvio que esto es más que necesario que ya de una vez se vaya implementando lo que voy es que las experiencias en esto son curiosas en el sentido de bueno o sea como que ha sucedido efectivamente dentro de una estructura por ejemplo podrían tratar de una cadena que la disinformación efectivamente se fluye y llega al canal y diga teniendo en cuenta a veces justamente la la versión que tiende a encontrar sí estoy de acuerdo y muchas veces o sea por ejemplo vamos a poner un gobierno en el caso de México que lo conozco muy bien y que además ahorita estamos viviendo una situación muy fuerte entonces un gobierno de México que diga yo quiero ya que los ciudadanos me reporten crímenes no se puede ahorita no se puede ¿qué puede resolver ahorita? o sea ¿qué sí puede resolver ahorita y qué sí te va a reportar el ciudadano? bueno vamos a empezar por ese puntito ese punto es recolección de basura vamos a empezar por ese punto vamos que el ciudadano me reporte basura y que yo vea que yo le resuelvo basura a los seis meses escalamos el proyecto y poco a poco así los vamos eso del lado estás generando capital político por decirlo de alguna manera también entonces tienes que tener ya poniéndolo del lado político tienes que modernizarte y tienes que también pensar que ese tipo de proyectos te hacen ser más legítimo no sé si justo salí cuando estaba hablando del tema del proyecto en Honduras se financió ¿cómo estuvo estructurado? porque no solamente entiendo que es que ir a poner software y las horas de habilitarlo sino que yo creo que hubo todo un proceso que dijiste tuvimos que capacitar etcétera ¿cómo fue como el proceso del proyecto la etapa? bueno sobre la capacitación creo que Citybox se ha tenido que o sea dentro de la concepción de Citybox como como tecnología y como presentación de proyectos y aliado hubo una edición bien interesante ¿no? y eso es sacando ya capítulo cinta que es somos una empresa de tecnología o hacemos todo ¿no? el acompañamiento de capacitaciones tenemos el software en la caja o no o liberamos el software tal cual y que lo utilicen las comunidades de open source o no eso hay que ser duro ¿no? este ¿cuáles son las ventajas y desventajas? si te dedicas a la tecnología y eso y funciona y empiezas a utilizar perfecto se puede volver a estabilizar pero si no pues vas a tener también un grado de uso bastante fallido de tu tecnología ¿no? entonces ¿cómo le das tecnología a por ejemplo a ONGs que posiblemente no han conceptualizado o dimensionado la capacidad de echar a un proyecto de participación ciudadana o gobiernos que posiblemente tampoco han tenido o tienen una cultura completamente distinta a la de transparencia y apertura etc. entonces a nivel de capacitación se decidió irnos con el paquete completo ¿no? es el paquete completo como lo hacen las consultoras internacionales es decir si está la tecnología pero realmente 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 vamos a hacer transformación de cultura y de procesos el impacto social no se va a dar si no hay esa cultura distinta de transparencia y participación y si no hay procesos distintos que te permitan justamente dialogar procesar analizar y hacer cambios en tus operaciones entonces así se ha estado trabajando de esta manera garantizas también y ahí el proceso el proceso de introducción porque obviamente tiene que generar una aparte del proceso de capacitación empezar a armar una comunidad una red de actores que tú dijiste que cambien cultura obviamente que no hay llegar y aquí está solo y se le llaman a la casa las misiones ¿cómo el proceso? ¿cuánto duró? está iniciando están en prueba muchos de los que están presentando son primeras experiencias entonces estamos en la misma inercia todos los que estamos aquí por ejemplo el proyecto de Guerrero de Capurgo que les comentaba ese tiene aproximadamente dos años que se ha hecho desde una primera implementación muy muy sencilla que era nada más el ciudadano registrarse donde vives vivo en tal ciudad cada vez que haya un arco bloqueo una balacera cualquier cosa yo te voy a avisar por mensaje de texto que tomes precauciones y dónde está el problema para que tomes para que tomes rotas alternas así empezó el proyecto y ya ahora tiene todo esto en Honduras igual empezó empezó desde darle un smartphone al policía enseñarle cómo es un smartphone mapear toda esta información pero más o menos o sea es un proceso también de de definir cuáles son los objetivos de cómo cambiarte la vista ¿cómo? cambiarte la vista y hay que apalancarse con otras organizaciones que ya lo estén haciendo o sea cómo también involucras de una manera tienes al gobierno y tienes a la sociedad civil en general pero también tienes muchas veces o en ejército tienes grupos empresariales que también están tienen que estar involucrados y que ellos pueden ayudar a generar esa masa crítica para que el ciudadano vea la credibilidad y la confianza y pueda reportar ellos de los dos lados entonces ese tipo de alianzas también las estamos tratando de lograr con ciertas ciudades en particular dos cosas bien importantes y estamos en el mismo barco creo que casi todos estamos primero yo me incluso he empezado dedicando los últimos tres años a esto es fomentar la cultura del uso de tecnología para las redes sociales a nivel cultura me ha tocado tanto pedir dinero como platicar con mis tías sobre tecnología y automáticamente hay una barrera y un tabú que dicen tecnólogo o vas a hacer plata o eres un humano prácticamente no estoy hablando de súper prejuicios igual y así te tratan cuando vas a pedir plata a una agencia o a un donante entonces por ahí no van a surgir los proyectos lo menos que se cambie cierta cultura de tecnología para el desarrollo para las redes sociales y la otra idea son comunidades de desarrollo tecnológico que es esto que es justamente ver cómo grupos de tecnólogos podemos trabajar para mejorar ciertas aplicaciones de la tecnología y nos vamos ahí y metemos mapas de junto al gran exceso de datos abiertos en data o en libre etcétera etcétera lo que vamos a hacer es tratar de sumarnos a grupos existentes y decir aquí estamos tenemos esta tecnología quien la quiere vamos a hacer más vamos a tratar de sumarnos a comunidades y comentar que haya comunidades para las nuevas aplicaciones que hay ahí en comercial estamos lanzando el primer hackatón de datos abiertos en México ¿no se puede entender esto? es el primero ¿y eso lo hicimos en la zona ¿qué? no, es en México nada más hay un tema que existe cuando uno conversa de repente hemos tenido conversaciones sobre el sistema de información que se vayan ahí con sus lectores que se vayan con un año subiendo capas amadas para el celular entonces con Domenico ahí vemos una charla nos agarramos una crece en serio y aquí porque admitimos que siguen manteniendo esas cosas costos altos pagando los gobiernos o organismos multivalricarios el mismo y por otro lado uno escucha que se mete en una cosa entretenida donde hay gente que dice oye el mapeo económico significa que tenemos que subir información económica para ponerle colores donde está la sequía donde se puede poner maíz y eso va a estar bien porque la información de la gente de distintos puntos tú lo pusieras y ya y a valor mucho más patato ya puede ser un proceso pero entonces es cierto eso del cambio de cultura mucho que hoy en día la tecnología no cambia nada es como cómo operas cómo funciona es que ese es el tema estamos en la operatividad detrás de ser más participativo y no ser cerrado o dos que presionen la información que le van a servir y que le van a atender dos para usar el sistema para usar el sistema de encargelar como viste o tres páginas hay una pregunta desde México dice Blanca Córdoba ¿o estabas respondiendo desde Ruta Rombi? no Blanca Córdoba pregunta desde México ¿cómo planean formalizar la utilización del gobierno de esas herramientas? ¡Tarán! se han mencionado un poco la formalización sí la formalización el uso de de esas herramientas de parte del gobierno ¿un beat a la vez? no este ¡ah! un beat por vez abriéndolo de aquí un beat a la vez no eh poco a poco trabajando en muchas alianzas sobre todo en alianzas sabemos que como tecnólogos habitados vamos a hacer mucho este poco a poco es mucha transformación cultural con gobiernos no solamente con mis tías sino también con con gobiernos donantes organizaciones sociales este organizaciones de base jóvenes este este proyecto de Open Data es de los primeros que estamos impulsando con otras ONGs que se dedican a transparencia se está haciendo fundar se va a estar haciendo otro que se llama Curul 501 para transparencia legislativa iniciativas de ley y ahí la estrategia este de de circulación y difusión ciudadana es principalmente con jóvenes o sea ahí está la semilla porque bueno eso era medio fue auxilio ¿no? yo digo de otra manera pero hay otras generaciones que nos cuesta mucho más trabajo y yo creo también no es no es no es obligar al gobierno que use este tipo de tecnología si hay gobiernos que no lo van a querer usar nunca simplemente es que los ciudadanos cada vez nos vamos a subir más en esto y el gobierno eventualmente se va a tener que subir también y 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 ver el potencial que tiene todo este tipo de cosas en la gestión. Para todos los proyectos, creo que aquí en Perú tenemos ese problema de, por un lado, la conducta política y la derecha con la apropiación de usuarios, las nuevas, para poder informar y todo eso. ¿Cuál ha sido el acercamiento al ciudadano antes del Internet? Por ejemplo, ¿hacen comodidad en municipios? ¿Hay imágenes? ¿Cuál es el primer acercamiento? Cercanía sobre cómo comunicarte con el ciudadano, de hecho lo veníamos platicando en el taxi de venida por acá, el móvil, todos tienen un celular, la manera en cómo puedes llegar con cualquier ciudadano. Es un poco caro, pero es la manera en que puedes llegar con cualquier ciudadano de manera focalizada, de manera co-referenciada y en tiempo real. Creo que no hay mejor herramienta ahora mismo. Y ya sobre la comunicación de que el ciudadano conozca que existen ese tipo de proyectos y que el gobierno está en su proyecto que puedas reportar y tal, pues ya depende de cómo quieras llegar. Pero si quieres llegar a puras redes sociales, pues entonces Facebook, Twitter, etc. Depende, pues, o sea, depende también como de nada, justo antes, como digo, por aquí, o sea, de quién es. Así es. Bueno, nosotros ahora estamos lanzando este proyecto de para el programa de la ciclo. Hoy en la ciudad, o sea, bueno, aparte de que tenemos flyers, tenemos que nos vamos a parar ahí en una feria de bicicleta, con un soltán y todo, armamos contactos con asociaciones que están metidas en el aire. Entonces ellos obviamente presiden en el aire de gente que se encuentran rápidamente en el asunto. Entonces, definitivamente, bueno, al menos acá hay algo que, o sea, siempre que hemos movido cosas offline, ha tenido un impacto bastante grande en el online. Sí, por lo tanto, hay flyers interpretando y inmediatamente tenemos picos en la página. Sí, ahí es bien importante quitarnos ese absurdo tabú que muchas veces me encuentro, donde internet es igual a internet, no. O sea, offline te lleva a internet y debería ser de viceversa, ¿no? El chiste es ver también la comunicación, así, ¿qué quieres hacer? Bueno, ¿quieres llevar a la gente a la página? Pues primero, ¿dónde está la gente? Y es una, para los talleres de comunicación que hacemos, sobre todo con la gente, preguntamos, si tú tuvieras que invitar a personas a una práctica de Open Data, ¿dónde pegarías este cartero? Entonces, ahí tienes que hacer ese ejercicio de decir, bueno, ¿quién tiene que ir a esta, me interesa que vaya a este evento? ¿Dónde, en qué parte de la sociedad están? ¿Dónde están físicamente? Ah, voy a ir a la cafetería de la Facultad de Informática. Y ese tipo de ejercicios también pasa, se puede traducir a internet. Es decir, bueno, ¿en qué comunidades virtuales están esas personas? Y es ahí donde pones el Google Live, es ahí donde participas en los foros, es ahí donde tratas de generar a la gente, ¿no? Entonces, algo bien interesante que trabajamos mucho con autores sociales es desarrollar esa habilidad para ver el flyer, igual como vemos participación en internet. Si lo podemos ver de la misma manera, si queremos llamar la atención o jalar gente a cierto punto, resulta un poquito más fácil. No quiero decir que sea fácil, pero, si no, el primer paso es hacer ejercicio, ¿no? No, no te voy a decir que ese tipo de cosas. Yo también tenía una pregunta. Primero, os quería preguntar si conocéis otros proyectos, un poco, para decir, habéis enseñado a algunos, pero si tenéis a lo mejor a algunos. Y eso os pregunto también un poco para la otra cuestión, que es que, haciendo una reflexión con España, por ejemplo, donde nosotros estamos intentando llevar grandes proyectos así, donde tenemos un problema muy grande, que es que el dinero procede siempre de la cultura. Y por lo que entiendo, en vuestro caso, no hay dinero que procede de la cultura. Y eso cambia mucho las cosas, porque, por ejemplo, nosotros en España es muy difícil conseguir implementar un proyecto tan integral como el que habéis presentado vosotros, porque, como el dinero que llega, llega a pequeños pasitos, con el, ¿cómo puedo decir?, bajo una perspectiva más cultural que no ciudadana. Nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido que implementar proyectos así más pequeñitos, pero bajo un programa cultural y un centro cultural. Intentar que los ciudadanos puedan participar de la vida pública, gracias a un programa que pone en marcha un centro cultural, que a lo mejor es una comunicación de un banco. Y, no sé, os preguntaba eso porque también tenía la necesidad para saber vosotros. Eso tiene la parte positiva, que es que nos permite hacer promoción. Vamos de centro cultural en centro cultural, vamos de un sitio para otro, vamos dando charlas, conferencias y tal, y tienes esos pequeños recursos para ir avanzando. Vosotros, primero, si me podéis explicar, si allí en México, o en otros sitios aquí en Latinoamérica, la cuestión es un poco diferente, y segundo, ¿cómo creáis esa cultura, cómo difundís esa cultura, de la que acabáis de hablar, fuera de la empresa, digamos? ¿Cómo os promocionáis también? Ok. Desde el lado de ONG, es tremendamente difícil. O sea, no hay centros culturales, nada, nada, nada. Mucho menos para hacer proyectos de tecnología. Mucho menos para hacer cultura, cemento, tecnología. Entonces, desde el lado de ONG, como ONG, tenemos que subsidiarnos de alguna u otra fuente, proyectos que tengan un superávit, un serie de supercámara, algunos patrocinadores extraordinarios, alguna manera que son unos pocos, para poder hacer cultura. Aprovechar otro tipo de eventos para hacer cultura. Generalmente no se tiene esa política. Es muy difícil. O sea, involucra mucho voluntariado, etc. Yo la mayoría de las charlas y talleres de eso son totalmente voluntarias. No tengo plata para irme a un miembro y eso. Este, si alguien te paga para ir a hacer un diagnóstico a Lima, ¿qué te pides aquí con el de escuelar? Así pasa todo. Desde el lado de empresa, básicamente, en la parte inicial, donde se busca inversión, tampoco hay plata. Pero es muy necesario. Entonces, es básicamente inversión humana. Y eventualmente, el plan es que haya espacio para hacer una función de cultura y apoyar justamente eso. Yo creo que es más... Otra cosa también es, si ves, esto no... Cuando hicimos el proyecto de Cuidamos el Voto, llegamos con las ONGs y les dijimos, ¿Quieren usar esta plataforma? Me dijeron, no, nosotros ya tenemos una metodología, nos vas a quitar todo. O sea, es simplemente entender que no estamos pidiéndoles, ni a las instituciones, ni a los ONGs, ni a las organizaciones, que hagan algo diferente, algo nuevo. Simplemente lo que ya hacen, que lo hagan de manera más eficiente. Y con este tipo de tecnologías. Entonces, no están dejando de hacer cosas nuevas, no están creando cosas nuevas, simplemente están modernizándose, por decirlo de alguna manera, y haciendo cosas más eficientes. Entonces, el dinero, ¿cómo puede llegar? Pues puede llegar no nada más de la parte de cultura, puede llegar también de algo de modernización, de transparencia, de comunicación, todo este tipo de fondos que ya están normalmente asignados. Desde el lado de ONGs, lo que estamos probando y está más o menos empezando a dar resultados, es hacer la alianza con una ONG que se dedica a cierto tema y en conjunto bajar los fondos para el proyecto donde hay un componente de tecnología. Ya sea cuestiones agrarias, pobreza, dinero, derechos humanos, etc. La temática que se va a utilizar, donde se va a aplicar la tecnología. Y del lado de empresa, ahí sí es importante que se cobre todo, porque ahí no hay subsidios de nada. Y muchos, depende del tipo de clientes. Si a un ONG no se le puede cobrar lo mismo porque no tienen plata para pagar. Una pregunta, me queda claro, que usted hace una parte más milantrópica de poner este, y por otro lado obviamente cobran mucho. A nivel de estructura de empresa, hablando de la empresa que vivía hace mucho, a través de rendimientos sociales, que tiene su parte de non-profit, o tipo ONG, o fundación, y por otro lado tiene la parte para vender y para generar, donde la fundación es parte y dueña de... ¿Tienen ese tipo de funcionamiento? ¿Son una empresa normal, o ONG? Somos una empresa, completamente. Pero hay un artículo muy bueno que te recomiendo, que salió en enero de la Harvard Business Review de Michael Porter, que se llama Creating Share Value, o How to Save Capitalism. Entonces hablaba de cómo ya no, las empresas que tienen su Walmart, y luego se dedica a plantar arbolitos. Entonces no... No, el RSI no funciona. No funciona. ¿Por qué? Pero cuando tu responsabilidad social está embebida dentro de tu modelo de negocios, entonces es diferente. Porque cada vez tú quieres crecer más, y cada vez que estás creciendo, estás cambiando también, estás mejorando las cosas. Ahí sí me refería. Ya no es nada más... No nada más por fines de lujo. ¿Sí? I saw... Trading Share Value. Trading Share Value se llama el artículo, de Michael Porter. Hoy día cada vez más... Trading Share Value. Trading Share Value. Increíble. A propósito de la reflexión, cada vez más empresas como la de ustedes, algunas generan fundaciones por el lado, o buscar fondos por otros temas que necesitan ser fundación para culminar, pero cada vez la empresa que están haciendo, por eso es una crítica fuerte al concepto de responsabilidad social-empresarial, la cuestión ponga el bonito, después me gasto, no sé cuánto, termina sacando la foto. Pero justamente tiene que ver cómo el negocio es inclusivo en lo social, en lo que dices tú, en la práctica misma, porque al final te va generando más negocio y vas cargando. Y el deporte tiene razón. Sí, exacto. En un punto ya mucho más refinado, porque eso es lo que se está trabajando y que es muy complicado llegar a ello. El punto es que una empresa de valor compartido va a ser evaluada en base a las utilidades que genera, pero también el impacto del dinero. Y una cosa está ligada con la otra completamente. O sea, no puede crecer una cosa si no crece la otra. No. Y del lado de ONG, en perspectiva más filantrópica, tiene una energía que tampoco se puede solamente ir de donativos. Es imposible. Pero eso combina el negocio a veces con la empresa. Sí, entonces el punto es combinar servicios pero con empresas y con otras ONGs más grandes que sí tengan... Bueno, nosotros seamos aportó un cierto valor. Algo que pasa muchas veces con las ONGs es que cuando les preguntas ¿Tú realmente qué sabes hacer? Pero si realmente o sea, sabes hacer algo ese valor generalmente lo puedes aplicar en algo que tenga una cierta plata. Y ya con eso puedes sobre todo sobrevivir ciertas partes de lo que no te da más. Una pregunta ya un poco fuera de esto de más, que están hablando más de organización de instituciones una pregunta más bien técnica. Me quedo hace rato que tú estabas hablando de los problemas, las limitaciones que daba la tecnología aquí o en los espejistas de Latinoamérica el reciclaje de los equipos. ¿Es usted que ya más o menos se llevaba el proyecto es muy limitante usar equipos reciclados para este tipo de proyectos? Bueno, no. Me refería más bien al reciclaje. No me refería a los hierros. No me refería a los equipos. No, me refería a por ejemplo un software que usa la Secretaría de Administración Tributaria y que de alguna manera nada más se recicla y se utiliza para otra secretaría que no tiene absolutamente nada que ver. Y ellos son los que se tienen que adaptar al software y no al software a ellos. Hablaba más en términos de programación, digamos. Hablaba más. O sea, la tecnología nunca... Tú nunca te tienes que adaptar a la tecnología. La tecnología se tiene que adaptar a eso. Porque al final entonces tu problema no se está resolviendo. Entonces, eso me refería con reciclaje. Porque de todas maneras igual un proyecto de este tipo puede funcionar hablando más de cosas ya de equipos por supuesto. Sí, no. Algo que yo creo que hace mucha, 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 mucha falta es grupos de tecnólogos que den optimización y den más vida a hardware. Porque el tabú general es que si no se tiene una computadora reciente no sirve y esas son estupidez. Hace muchísima falta. Y muchas veces sí es complicado. O sea, sí es complicado agarrar una máquina vieja y meter una distribución del inbox. Este, el ligera, no cualquier persona lo puede hacer. Síntesis, sí necesita en nuestra ayuda. Así es bien importante. Así como hay brigadas de salud, brigadas de educación, debería haber brigadas tecnológicas. Es un sector que se desfueye un poco, ¿no? Se desfueye un poco, Se desfueye un poco de gente que está fuera. Y esto es algo que podemos seguir por una línea, ¿no? Y ya por aquí por ejemplo, ¿cuál distribución? Y para muchos de lo que platicamos aquí, hay tecnología muy accesible para, para, este, para, para, para simples y teléfonos simples. Es más, este, Frontline SMS, que es mucho la interfaz para envío y, este, o sobrestión de SMS, está hecha, bueno, hace varios años, este, pero también está hecha para, para contextos de telefonía, central, muy sencillo. Entonces, por el, o sea, hay un, hay un proyecto en, este, en Filipinas para, este, para protección a migrantes donde pueden mandar un mensajito de auxilio y está ligado con una plataforma de SMS desde diferentes países donde migran los filipinos, reciben y está corriendo en una 486 en un baño en Manila, o sea, esto es extremadamente sencillo, que no más se ve afectando con toda la luz. Pero, o sea, sí se puede hacer, es bastante factible, no necesita de última tecnología, pero, ¿qué se debe hacer? Ajá. Es otro, porque, yo tienes un nuevo taller vivo, como una catarra con una clarita, institución en el nuevo tema, en la programación. No, la línea de investigación. Sí, esto, no, la verdad, hay, hay mucho por hacer, como la verdad de las vías digitales, ya lo dijeron, ¿no? ¿Vas digitales? Les pedimos, pulgamos el nombre. Y, bueno, no sé, de hecho, podría aprovechar y mencionar que en esta línea tenemos algunas actividades próximamente. Este sábado viene recatada Ávila que nos va a hablar de proyectos que fomentan la transparencia y después, el día 29, que es un feriado, lo hemos elegido como el día para hacer el segundo encuentro jajerismo cívico en la mañana, de 10 a 1 de la tarde. Y, nada, es un espacio de intercambio, de, suelto, en realidad, en el que vienen diferentes proyectos y estamos sentiendo algunos desarrolladores a conocer esta nueva línea de trabajo, ¿no? no sé si alguien quiere preguntar algo más o puedo... ¿Sí? Tenía otra pregunta. Sí. Al final, un poco del funcionamiento de la máquina del proyecto, nos habéis enseñado mucho de la parte que está detrás, cómo se conecta la información, luego de lo que se muestra al ciudadano, no lo hemos visto mucho. Yo quería saber si esa parte también está muy cuidada y sobre todo si existe la posibilidad a lo mejor más adelante de que eso se vuelva también un poco una red social, ¿no? Esa pregunta la hago porque el proyecto que nosotros estamos desarrollando va un poco más en esa línea. Son reportes de problemas de la ciudad con un objetivo que tienen detrás que es conseguir que a través de esos reportes realmente no solamente consigues que la ciudad esté mejor, se mejoren los problemas, sino que se estén creando redes de ciudadano, ¿no? Que no se conocen, a lo mejor vive en una misma calle, pero como las ciudades ahora mismo están cada vez más careciendo de espacios de interconexión y de comunicación, la gente ocupa mucho internet para comunicar, ¿no? Para debatir muchos temas, pero también en internet digamos que falta un espacio de escala local para que los ciudadanos puedan dialogar, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es con la excusa de hablar sobre tu entorno físico, de mejorar cómo mejorar tu entorno físico, crear la oportunidad para que los vecinos empiecen a dialogar en ti. Sí, bueno, sí, la parte de cómo se publica la información es esto, todo esto es público, ¿por qué ciudadano puede entrar, ver el reporte, ver el estatus del mismo? Si quieres, primero te respondo, te enseño esto rápido, y está la parte de Open Data, creo que no diferencié bien en la presentación, pero hay una parte donde todo es de adentro y luego ya la parte que si quiere se publica se ve de esta manera, o sea, cualquier ciudadano puede ver su reporte, el estatus del mismo y descargar todos los reportes en formatos de todos los demás, todos los reportes que estén en la misma ciudad. Sobre esta parte de crear una red social, creo que sí, pero no, por dos cosas, o sea, sí, sí, la funcionalidad de red social de, tal vez, por ejemplo, si creas algún portal donde cualquiera pueda, no sé, aportar algo, sí crea funcionalidades tipo de red social en cuanto a, ok, tú propusiste esto, todas estas personas también proponen esto, entonces, ese tipo de funcionalidades, como Amazon, creo, cuando compras un libro y te dice, estos libros te los recomiendo, creo que ese tipo de funcionalidades son buenísimas, porque entonces te genera más engagement, por decirlo de una manera. Crear una red social no te lo recomiendo para nada, porque ya toda la gente está en Facebook, ya toda la gente está en Twitter. Yo tengo una Insta de 5 fracasos espantosos en creando redes sociales. No, 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 sino aprovechar el funcionamiento de redes sociales para crear lazos entre ciudadanos. De hecho, esa red social podría utilizar ya redes ya existentes como Facebook y Twitter, pero las funcionalidades, creo que, creo que es, o sea, el ciudadano tiene que ver que hay gente también como él participando, entonces, si él propone tal solución, tiene que ver que tantas personas también han propuesto lo mismo y la gente que propone eso también propone esto otro, entonces puede ser que también ya lo estás llevando a otra parte de tu sitio, pero ya crear una red social donde estén 20 amigos aquí conmigo, mejor usa Facebook y Facebook tiene muchas maneras de cómo integrarte con tu sitio también, entonces, ya la gente está en Facebook, no lo saques de Facebook, todo el mundo, en vez de tener tu computadora pones tu mail y tu Facebook, entonces. Ahora, las otras dos tendencias que aún no hemos experimentado es, uno, cómo operar esto desde Facebook, o sea, tener un app de Facebook y la otra son los apps de teléfono, cómo también tener tu propia aplicación. Una pregunta básica de todo esto como que ahí lo venía. Después de cinco fracasos, la de EFE. No, la gente sigue. El año pasado yo vine con el señor director de la ONG, que era de Medio Ambiente, Educación y Tecnología, y este año la ONG que llevo que se llama Telad de Asociación es básicamente Participación Ciudadana y Tecnología, ¿no? Cada vez me voy metiendo más en esto. Pues, por, mucho por oportunidad, a nivel filosófico es por oportunidad. Creo que si están cambiando tanto las cosas a nivel de, de cómo la gente utiliza la tecnología digital, se tiene la oportunidad de hacer, este, bastante, es un momento histórico que en 10 años ya no, es una puerta de entrada hacia ciertos sistemas, ciertas reglas de participación que ya están muy obsoletas, corruptas y rígidas. Ahorita se pueden mover algunas cosas. Yo diría hablar de, hablamos de una persona que habla de una educación que también tiene que pasar de hablar de la cultura digital y de otra vez a murallas así con, tipo, Freud en la época, en la época roja y occidental de élite. No, estamos en esa época de votar de murallas y así, ¿no? Sí. Cada vez va a ser más difícil para un gobierno o una institución ser más oscuro. Sí, claro. Ya tendría que ser muy significativo. Ya va a ser muy fácil para la gente también darse cuenta de este tipo de cosas y para la gente organizarse, movilizarse. Es precisamente no quiero simplificarlo todo de esa manera, pero cómo se organizaron en el medio ambiente para todas las revoluciones que se están viviendo. Creo que es un ejemplo muy grande. A menos que se mete con la neutralidad en la red. Primero, primero. ¿Chile? Chile. ¿China? ¿Chile? Sí. Chile, pero no la neutralidad en la red. por ley. Ahí, la apuesta es en trabajar con las organizaciones y los ciudadanos para que estén conscientes de qué está pasando y que sean lo más activo posible. Si vamos a estar hablando de nuevo civismo y nueva participación ciudadana, pues utilizar la red como plataforma con la valoración de los que ya podemos vivir en una red plantelante. Muchos despiertos. Muchos despiertos. Oye, pues yo también tengo un pequeño comercial que despedía. Sí. Un proyecto que continúa que es el infoactivismo y nuevo material y todo ese tipo de cosas. Sí, tenemos acá un material de la red que lo saco. Ah, sí. Se me han quedado algunos. Yo traigo unos pocos, pero si alguien se dedica a activismo, tenemos material para ustedes. Son casos que han sido comentados y sobre todo si saben de algunos casos interesantes de uso de tecnología digital que vale la pena compartir. Por favor, avísenos que estamos compartidos, publicarlos, hacer entrevistas, todo ese tipo de cosas. Y por favor la comunidad de lateros nos quedamos platicando. Buenas, buenas noches con todos. A respecto, creo que es muy interesante la descripción que han dado. Me permite recordar dos cosas. Uno, al menos acá a nivel nacional, recuerdo que ha habido una experiencia con el Ministerio de Producción que trató de brindar un servicio a la comunidad respecto a la información sobre los precios básicos de productos de canasta familiar, pero creo que no tuvo, no cumplió esos cuatro, cinco criterios de ser para que tuvieran la respuesta y esas actividades con la gente, así que no, un proyecto que tuviera un éxito en ese sentido. Y por ese lado creo que los políticos y en sí a nivel de los estamentos públicos no lo están sabiendo aplicar, no están viendo las posibilidades grandes que hay para poder tener esta interacción con la ciudad de Vía. Pero por otro lado creo que en la actualidad y para comentarte un caso de si hay actividad y esto se ha demostrado en la última campaña, ha habido mucha actividad en internet a nivel de estos grupos de Facebook y a nivel de Twitter. Recuerdo un caso que es importante que puedan investigar el tema de los los naqueros, que fue un movimiento que se gestó hace más de dos años en Cajamarca, fue el chico que se recorrió el tema en Cajamarca. el chico lo creó y bueno, ha tenido tal pegada a tal tema y hay cierta actividad que se está generando de mucha gente, por ejemplo, en este último día de las elecciones vinculando al tema de yo cuido tu voto, comenzaron a hacer eso en el Twitter, comenzaron a pedir información de la gente donde habían problemas a nivel nacional, hubo mucha interacción a nivel de gente que comenzaba en ciertos casos. Entonces, por ese lado sí hay a nivel de la ciudadanía cierto interés de participación, pero justo estaba analizando este caso, este interés de participación a nivel nacional se está dando en la etapa electoral. Vamos a ver y es un tema de análisis e investigaciones cómo se puede hacer esa continuidad en una etapa no electoral. Yo creo que no es tanto el tema electoral, es el tema que apasiona. Entonces, creo que las elecciones que acaban de vivir ustedes son muy polarizadas y creo que había gente muy apasionada de un lado y de otro. Entonces, ¿cómo pueden lograr esa misma pasión en otro tipo de temas? Encontrar eso en la gente y eso es lo que va a hacer que el proyecto no nada más sea para temas electorales, sino para qué le molesta a la ciudadanía, dónde están los problemas y cómo el gobierno puede resolverlo. Ese punto en medio es donde puede... Ahora, el tema que veo ahí es la limitación porque hay un tema que es la brecha en donde, digamos, hay mucha gente que puede denunciar y reportar problemas, pero el problema que se va a ganar el Estado que no tiene la capacidad de responder es el tema. Ahí creo que es la complicación más grande porque al no tener la capacidad de resolver esos temas, pues te vas a generar también un descontento que no te va a permitir ese tema. Pero el hecho de que no los recibas no quiere decir que no estén los problemas. Entonces, creo que hay maneras de darle la vuelta a eso. Hay maneras de recibir mil reportes y decir, ¿sabes qué? Ya tengo mil reportes y así están las cosas. Si eres transparente con el ciudadano, el ciudadano entiende. Creo que eso es lo que falta. Creo que falta que el gobierno nos hable a los ciudadanos como los ciudadanos nos hablamos a los ciudadanos. O sea, no somos dos cosas diferentes y podemos trabajar juntos. Y entonces, yo creo que la tecnología es donde puede ser ese punto de vista. Y va a ser bien interesante ver qué pasa con esos grupos que ahorita fueron en la fase electoral tan agresiva. Están evolucionando. Vamos a ver y claro. ¿Qué ha pasado? Estamos evolucionando el tema del voto vigilante. Se arma un grupo que nos viene para vigilar la democracia en los próximos cinco años. Esto. Y justo se acabó de responder una duda. Vamos a seguir conversando, pero tenemos una hora y media de grabación. El streaming nos vamos a cerrar. Vamos a aplaudir a los expositores. A muchos de ustedes que están haciendo en línea y a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, podemos ir conversando un rato más antes de salir. Pero claro, esto, bueno, hasta la próxima. Gracias.